¿Qué es el Código de Falta de la Provincia? Y por otro lado, también un proyecto de ley de mi autoría, una cuestión que es muy sensible a la sociedad dentro de esta modificación del Código de Falta de la Provincia, incorporamos dos artículos y fundamentalmente un capítulo. El capítulo es de los animales domésticos. Parece mentira, pero no está en nuestro Código de Falta. Definimos al animal doméstico como todo sujeto de derecho y animal que convive en sus condiciones naturales y evolutivas con el ser humano. Y donde el ser humano, ahí viene el tema de las sanciones con unidad multa para todos los casos que estoy explicando y también trabajo comunitario, el ser humano tiene la obligación de darle alimento, protección, todas las cuestiones sanitarias y aquel que no lo hace se le va a aplicar una sanción importante dentro del Código de Falta. Y también a aquellas personas que dejan abandonado la vida pública al animal doméstico o le tienen en condiciones de hacinamiento en lugares que no son dignos de que un animal pueda vivir. Así que esta es una de las cuestiones que hemos tratado hoy. Importante por preservar y también mantener la vida de los que son llamados amigos de los seres humanos. Sin dudas. Bueno, comúnmente se lo dice mascota y sabemos que prácticamente en cada familia hay un animal doméstico o varios animales domésticos que conviven. Es más, hoy ya si uno lee o estudia, lo dicen los psicólogos, los psiquiatras, siempre tener un animal doméstico es de una gran ayuda emocional para toda la familia. Esto está comprobado, así que imaginemos lo que hemos estado regulando. Es una cuestión muy importante para todos aquellos que de alguna manera no cumplen con estas pautas de convivencia con el animal y para eso va a tener, siempre que no constituya delito, sino están los códigos de fondo donde se le inicia un proceso penal, en el caso del Código Civil que tiene la responsabilidad los dueños de la guarda y por todo lo que hace también el animal. Todo lo que no constituye delito va a estar tipificado como falta dentro de nuestro Código de Falta Provincial. Bien, muchísimas gracias y que tenga finaliza bien la jornada. Gracias a usted hasta siempre y gracias por la posibilidad del reportaje.